Cabe, vámonos, vámonos tú, que esa peña se ha ido ya Sí, sí, tira, tira ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, merengue! ¡Venga! ¡Venga, merengue! ¡Vamos! 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 En la salida al final de la recta patinaba aquello que flipa Me ha escupido la moto, casi me mato Madre mía Lástima que no te he grabado ¡No! ¡Ya vamos! Ya, para ya Ya empezamos con esto